La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema... Integridad diferenciada. Warren Wisby escribió, La Iglesia puede ser conocida hoy por sus edificios, presupuestos y programas. Pero no se destaca por su santidad. Cuando un cristiano falla en su compromiso de integridad, no solo sufre él mismo, sino la sociedad que no puede ver a Jesús a través de Él. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy contentos por todas las respuestas. La gente que nos escribe a nuestro mail, a nuestro Facebook, las visitas que hacen al canal de YouTube. Y estamos muy contentos porque nos damos cuenta como este programa se ha convertido en una herramienta para bendecir y para tomar decisiones sabias desde la Palabra de Dios. Esto es Conectados con la Palabra. Una manera de poder conectarnos con las verdades de la Palabra de Dios y tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y estamos estudiando los Reyes de Israel. Y este es nuestro tercer programa del Rey Josafat. La vida del Rey Josafat está relatada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, 18, 19 y el 20, y también en el Libro de Reyes. Y realmente fue uno de los reyes que mejor han interpretado la voluntad de Dios para Israel. Realmente ha hecho un cambio profundo en la vida de Josafat. La Biblia tiene la virtud de mostrarnos los altos y los bajos. Es decir, los momentos donde Josafat con sabias decisiones trajo un avivamiento al pueblo. Y también sus decisiones cerradas en el programa anterior, cuando hablábamos de vínculos determinantes, hemos visto cómo Josafat toma una decisión catastrófica. Dice el capítulo 18 de Segunda Crónicas, versículo 1, que Josafat contrajo parentesco con Acap. Y esta alianza, este vínculo determinante, trajo luego un futuro nefasto para Israel con sus descendientes. Pero si hay algo que logró la vida de Josafat, es marcar una integridad diferenciada. Estamos en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, desde el versículo 1 vamos a leer. Para los que no conocen la historia, en el capítulo 18 está todo el relato de una pésima decisión. El rey Josafat hace alianza con Acap, van a la guerra con los sirios. Los sirios le rodean en el campo de batalla, están a punto de matarlo a Josafat. Él clama, Dios lo escucha, milagrosamente es librado y luego es confrontado por el siervo de Dios, el vidente Jeú. Y ahora vamos a relatar cómo en el capítulo 19 es confrontado con la palabra de Dios y decide asumir una integridad diferenciada a toda su generación. Y cómo esta decisión trajo bendición a los jueces, a los sacerdotes y a todo el pueblo. Y a leer la palabra de Dios, va a ser muy bueno en este programa que podamos permitir que el escáner divino, la mirada penetrante de Dios, pueda llegar hasta nuestras propias vidas y ver si necesitamos corregir aspectos de nuestra vida para tener una integridad diferenciada. Dice Segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Después de esta confrontación, versículo 4 dice la Biblia que habitó pues Josafat en Jerusalén y daba la vuelta y salía al pueblo desde Berseba hacia el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces, miren lo que hagan, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén, alguno de los levitas y sacerdotes de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas y volvieron a Jerusalén. Y aquí está nuestro versículo clave, Segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Y dice, y le mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. A manera de introducción rápida al tema, una historia relata que un padre y su hijo caminaban por una calle en una gran ciudad, pasaron frente a un club nocturno, el lugar parecía envolverlos con la música y las luces. Un cartel grande decía, entrada gratis. El niño le preguntó al papá, papá, ¿qué es esto? Y el padre le dijo, esta es la puerta al fracaso. La entrada es gratis, pero al salir uno descubre que ha pagado el precio más alto. Aquí uno entrega su dignidad, su conciencia, su libertad y su honor. La entrada es gratis, no cuesta nada, pero al final te cuesta la vida. ¿Sabes? Cuando uno habla de integridad diferenciada, está hablando de tomar principios bíblicos de la palabra de Dios para mostrar que la vida cristiana es una vida diferente. Vivimos en una Latinoamérica que se ahoga en un mar de sensualidad. Vivimos en un mundo donde la juventud literalmente ha perdido todo tipo de marco moral y de valores. En los colegios, en las universidades, se han perdido los valores centrales de la vida. Y en medio de una vida que se sumerge en la oscuridad, los cristianos necesitamos emerger en este mar de impiedad, mostrando que hay una manera de vivir distinta, que hay una manera en la cual podemos vivir con una integridad diferenciada. Hemos leído en este capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, cómo Josafat es reprendido por el vidente Jeú en el nombre del Dios, luego de su tremendo error de hacer alianza con Acab y aquella frase que literalmente conmueve al rey Josafat. Jeú le dice, ¿Amas a los que aborrecen a Jehová? Inmediatamente toma la decisión de volver a enfocar la vida, reorientar la vida a una integridad diferenciada. En el versículo 4 hemos leído cómo conducía a Jehová, al Dios de sus padres, a todo el pueblo. En el versículo 7 vemos cómo influencia a los jueces. Les dice que no haya injusticia, ni acepción, ni cohecho. Luego lo vemos en el versículo 8 influenciando con una integridad diferenciada a los levitas, a los sacerdotes y a los padres de familia, amonestándolo para que no pequen. Y finalmente en el versículo 9 vemos aquí cuáles eran las columnas de esta integridad diferenciada que había asumido de parte de Dios Josafat y que bendecía a toda la nación. Dice el versículo, Y les mandó diciendo, procederéis con temor de Jehová. Primer columna. Con fidelidad, segunda columna. Y con corazón íntegro, tercer columna. Tres columnas de una integridad diferenciada. Y al escucharme, querido joven, papá, mamá, familia cristiana, quizá Dios pueda obrar poderosamente en nuestra vida para reprogramar la vida. Quizá este programa sea para tu vida lo que significó la reprensión del vidente Jehová en la vida de Josafat. Un cambio profundo de valores, una búsqueda profunda de la presencia de Dios y una conducta que esté marcada por una integridad diferenciada. Vamos a pensar en estas tres columnas en las cuales Josafat marcó su vida y la vida de los que le seguían. Número uno, temor de Dios. Convicciones frente a Satanás. Número dos, fidelidad cristiana frente a la seducción de la carne. Y tercero, un corazón íntegro frente a un sistema manejado por Satanás. Vamos al primero de los principios, a la primer columna. Temor de Dios, fuente de convicciones. Dice, procederéis con temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, cuando la Biblia habla de temor de Dios no está hablando de terror de Dios. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, habla de la firme convicción que tiene un cristiano de que Dios está en todos lados. Que Dios lo ve en todo lo que hace. Y que al primero que ha de rendir cuenta y honrar es a Dios. Por ejemplo, cuando en el Salmo 36, versículo 1, el salmista mira la impiedad y el pecado que le rodea, dice, la iniquidad del impío, dice a mi corazón, no hay temor de Dios delante de los ojos. Es decir, lo que él ve es que la conducta de las personas que no conocen a Cristo es una conducta con absoluta ausencia de temor de Dios. En Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5, Salomón dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, si como a la plata lo buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué maravillosa verdad que acabamos de escuchar de las palabras de Dios. La Biblia, la palabra de Dios te traen convicciones y las convicciones cristianas te traen temor de Dios. Las convicciones en el temor de Dios son el arma fundamental para un cristiano frente a las tentaciones del enemigo. Lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando el ejemplo del Señor Jesucristo, aferrado a la palabra de Dios, porque escrito está, respondió Satanás, le trajo la victoria en medio de la tentación del desierto. Saben, el temor de Dios es el disparador de cambios genuinos en la vida del creyente. En primer lugar, el temor de Dios purifica, dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, Así que hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Una vida con temor de Dios es una vida que se purifica y necesariamente va a tener una integridad diferenciada. Pero además, el temor de Dios pacifica las relaciones interpersonales y nos evita de pecados que afecten nuestra integridad. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21, Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vaya si el temor de Dios es el aceite para las relaciones interpersonales. Es el temor de Dios el que nos impulsa a perdonar, a tolerar, a amar. Quizá muchos de los conflictos que tenemos en el corazón de nuestra familia o en el seno de la iglesia. Quizá muchos de los problemas de nuestro carácter que nos lleva a sentimientos que nos impulsan a pecar contra Dios son el resultado de la ausencia del temor de Dios. Pero el temor de Dios también preserva, dice Proverbios 16, 6, Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vaya si el temor de Dios es lo que hace que el hombre y la mujer cristiana decidan no pecar. Fueron las palabras que dijo José cuando tentado por la mujer de aquel amo que él tenía en Egipto de Potifar. Él dice, ¿Cómo haría yo tan grande mal? Esto es temor de Dios y pecaría contra Dios. Claro que el temor de Dios preserva, finalmente el temor de Dios proyecta. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 17, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, la exhortación es, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Queridos míos, si hay algo que Josafat descubre que es la columna primordial para una integridad diferenciada, es que en nuestra vida experimentemos, busquemos y tengamos la convicción de tener temor de Dios. Quizá algunos de los que estamos aquí hemos quitado completamente de nuestra vida el temor de Dios. Bueno, la pregunta es, mira dónde está tu vida ahora. Cuando un joven pierde el temor de Dios, deja de ver a Dios. Y cuando dejamos de ver a Dios, nuestra vida es afectada por el pecado y perdemos la integridad. Nuestra oración debe ser en este tiempo, Señor, quiero una vida marcada por el temor de Dios. Por eso Pedro escribe a los esparcidos del Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, gente que era perseguida, gente que era confrontada con sus convicciones cristianas. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 2. Pedro dice, ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a nuestros deseos, sino vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben? El término para no vivir allí se traduce conducir y es la idea de cómo nos conducimos en la vida. Necesitamos conducirnos con temor de Dios. Por eso en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, reten la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le está queriendo decir, toma la forma que sale de la palabra de Dios. Formateate de acuerdo a las verdades que están en la palabra de Dios. El temor de Dios tiene que marcar tu vida. Recuerdo un querido joven, ahora ya un hombre de Dios, que cuando yo iba a predicar y me hospedaban en su casa, tenía muchos discos donde escuchaba música de rock pesado, de rock que estaba lleno de violencia, de verdades que lo enfrentan a un cristiano, y a él le gustaba esa música, y de alguna manera era lo que lo estaba atando, deteniendo en la vida cristiana, hasta que un día se dio cuenta que todo eso tenía que ser eliminado de su vida, y tomó una decisión que le costó muchísimo. Quemó todos sus discos, y todo aquello que había sido una pasión de su vida, se daba cuenta que le impedían avanzar en su vida cristiana. Y por temor de Dios tomó esta decisión. Fue el gran salto para una vida que pueda honrar a Dios. Tengo que preguntarte en este tiempo, por temor de Dios, ¿qué tenés que quemar en tu vida? ¿Qué pecados ocultos tenés que dejar? ¿Qué compañías inconvenientes que están arruinando tu vida? ¿Qué pecados te estás permitiendo? Necesitás escuchar las palabras que surgieron de Dios, y que se internalizaron en el corazón de Josafat, y que las dijo al pueblo, procederéis con temor de Dios. Y si para eso tenés que tomar una decisión, ve a la cruz en este tiempo, pide perdón por tus pecados, experimenta el perdón y la restauración del Señor, y propongámonos vivir una vida con temor de Dios. En segundo lugar, dice, procederéis con fidelidad. Saben, este concepto de fidelidad es uno de los objetivos con los cuales Satanás ataca el corazón del joven cristiano. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 11, versículos 1, 2 y 3, hablando de que los celaba los corintios con celo de Dios. Y dice en el versículo 3, me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera, y aquí está la palabra, fidelidad a Cristo. Saben, si hay algo que el enemigo utiliza para quebrar nuestra fidelidad al Señor, es toda la tentación que entra a través de nuestros sentidos. Yo lo llamo la seducción de la carne. Claro, Santiago escribe en capítulo 1, versículos 13 al 15, que cada uno de nosotros somos tentados desde nuestros deseos, nuestra concupiscencia, esta palabra que parece tan difícil, pero tiene que ver con deseos descontrolados, y tiene que ver con los sentidos, con nuestros ojos, con lo que escuchamos, con nuestro olfato, con nuestro tacto. Claro, los sentidos son sin duda los canales con los cuales Satanás y el mundo quiebra nuestra fidelidad al Señor. Un autor decía, no caemos en inmoralidad, caminamos hacia ella. La inmoralidad es una elección en la vida del cristiano. No ocurre, hacemos que ocurra. Entonces la pregunta es, frente a la debilidad de nuestros sentidos, ¿cómo mantener la fidelidad? Porque si hay una columna que es el temor de Dios, la segunda es la fidelidad a Cristo. Bueno, para eso necesitamos aprender a disciplinar la vida. La disciplina cristiana es el antídoto frente a la seducción de la carne que quiere quebrar nuestra fidelidad al Señor. Hay dos tipos de disciplina, una es preventiva, la otra es formativa. La disciplina preventiva tiene que ver con prevenir aquello que sabemos que es una debilidad en nuestra vida. Job escribe en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. Él era consciente de la debilidad de los sentidos, no pondría delante de los ojos. Cosa inmunda, ¿qué ponemos delante de nuestros ojos? ¿Qué problema esta cultura de las pantallas encendidas? Celulares, computadoras, tablet. ¿Y cómo dejamos de mirar las cosas eternas de la vida para estar todo el tiempo conectados? Y nuestros sentidos son canales sin filtro para que podamos perder nuestra fidelidad al Señor. Jesús lo advirtió en Marcos, capítulo 7, versículo 21, uno dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo esto de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, con una frase que al principio cuesta entender. Él dice, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, pero una versión dice, preparen la mente para actuar, preparen su mente no para consumir todo aquello que viene por los sentidos del mundo y nos termina afectando la vida y quebrando la fidelidad al Señor, sino preparen la mente para actuar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. La disciplina preventiva tiene que ver con poner límites a todas aquellas cosas que a través de los ojos, los oídos, el tacto, el olfato, los sentidos, nos lleven a quebrar la fidelidad al Señor. El salmista dice en el Salmo 101, 103, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Claro, el apóstol Pablo escribe en capítulo 7 de Romanos, versículo 14, que nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo y dice no proveáis a los deseos de la carne. Claro, una disciplina preventiva. Necesitamos en este momento ver a través de qué medio Satanás está quebrando nuestra fidelidad al Señor y poner límites sanitarios. Los novios que me están escuchando quizá han perdido la fidelidad al Señor con un exceso físico. Hay que poner límites sanitarios de horarios, hay que poner límites sanitarios de lugares, quizá creyentes que en la intimidad consumen pornografía y están viviendo una vida doble, alaban al Señor y en la intimidad están metidos en medio de un pozo de inmoralidad. Necesitamos poner límites, pedirle al Señor que purifique nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos. Necesitamos, sin duda, una disciplina preventiva y una disciplina formativa, es decir, aquella disciplina que nos llena la mente de la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, cuántos consejos respecto a una disciplina formativa, pero lo reducimos en un versículo. Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en la palabra de Dios. Qué importante es llenar la mente con la palabra de Dios. Cómo cambia nuestra fidelidad cuando nuestros ojos van mirando las verdades de la palabra, nuestra mente se llena de ella y nuestra conducta se orienta hacia las cosas de Dios. Finalmente, hablamos de la primera columna, temor de Dios. Hablamos de la segunda fidelidad. Finalmente, hablamos de la tercera. Dice Josafat, procederéis con corazón íntegro. ¿A qué se refiere cuando habla de corazón íntegro? Sencillamente tiene que ver un corazón que como centro de la vida toma la decisión de separarse del sistema. Claro, hemos hablado del problema de nuestros sentidos, hemos hablado del problema del enemigo, por eso necesitamos temor de Dios, pero ahí está el tercer enemigo del creyente, el sistema mundo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claro, el corazón íntegro va a ser aquel el que preserva su vida de todas las influencias del sistema y ahí hay que escanear qué se siembra en el corazón, qué música escuchamos, qué imágenes consumimos, a quiénes escuchamos y qué consejos escuchamos, qué compañías tenemos alrededor y cuánto nos influencian porque todo esto comienza a tener y a traer lazos en la vida. La Biblia habla muchísimo de los lazos. La Biblia habla en Job, capítulo 22, versículos 10, que hay lazos alrededor de ti. En Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 9, habla del lazo de los que quieren enriquecerse. Habla de diferentes lazos, el Salmo 91, el lazo del cazador, Satanás. Miren, queridos míos, un corazón íntegro es un corazón que no deja que el mundo le tienda lazos y decide separarse porque el principio de la separación es el principio de un corazón íntegro. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Uno se pone a pensar y dice integridad diferenciada. Es decir, una vida que marca diferencia con un corazón que es el centro de las decisiones y la voluntad y que está marcado por una vida que le dice no al mundo. Quiero preguntarte en este tiempo qué cosas del mundo han afectado tu corazón porque el corazón es lo que tenemos que guardar en la vida. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque la vida fluye. Quizá hemos abierto el corazón a cuestiones del mundo y nuestro corazón tiene más de mundo que de Dios. Por eso la vida está fría, el corazón se aparta y estamos lejos de Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Estás lejos de Dios? Este es un tiempo para volver al Señor. ¿Me estás escuchando? ¿Has perdido el temor de Dios? Este es un tiempo para volver a ponerlo como un principio determinante en la vida. ¿Me estás escuchando? Quizá tu fidelidad a Cristo ha sido partida y un poco de fidelidad a Dios, un poco de fidelidad al mundo y no podés decir que en mi vida Dios es primero. Este es un tiempo para volver a pedirle al Señor que nos dé una vida de integridad diferenciada. Quizá me está escuchando alguien que ha perdido la integridad y necesita restauración. Sabés, tenés que decir como el salmista en el 80, oh Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. claro, el principio para recuperar una integridad diferenciada es volver al Señor. Por eso vamos a orar en este tiempo y aquellos que estamos lejos del Señor y hemos perdido la integridad, vengamos a la cruz, pidamos perdón por los pecados y experimentemos la maravilla de la restauración de Dios. Y si está conmigo escuchándome alguien que nunca se ha encontrado con Jesús, podés tener una vida distinta. si primero le pedís perdón por tus pecados al Señor y yo voy a ayudarte con una oración de fe ahí donde estás, decile al Señor así, ora conmigo en el silencio de tu corazón, decile Señor Jesús, reconozco mi pecado y pongo mi fe en ti. Señor, límpiame con tu sangre. Quiero pedirte que seas mi salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí Conectados con la Palabra con Gustavo Caramelino Para contactarse con nosotros dirija su mail a conectadosconlapalabra arroba gmail punto com En Facebook búsquenos como Conectados con la Palabra